Radio Educación es la radio cultural de México. Producimos más de 5.000 contenidos originales al año, que también son escuchados en emisoras públicas de todo el país. Noticias, cultura y la música más diversa a través de nuestras señales. Escúchanos a través de las frecuencias 96.5 FM y 1060 de AM en Ciudad de México. También nos puedes escuchar por Internet. Vibra la radio pública. Vibra Radio Educación. Gobierno de México. ¡Gracias!